Comienza un amor, andas todo ilusionado Pero cuando se termina, acabas todo aguitado Así son los desamores, siempre terminas llorando Por eso quiero tomar, no me importa lo que digas Quiero arrancarme del alma, la que destrozo mi vida Y no voy a descansar, hasta ver la de dos días Y me duele, claro que me duele, porque ya perdí tu amor Porque ya perdí tu amor, que sufro, claro que sí sufro Haber perdido tu amor, haber perdido tu amor Y al rato te las compro Cuando comienza un amor, andas todo ilusionado Pero cuando se termina, acabas todo aguitado Así son los desamores, siempre terminas llorando Por eso quiero tomar, no me importa lo que digas Quiero arrancarme del alma, la que destrozo mi vida Y no voy a descansar, hasta ver la de dos días Y me duele, claro que me duele, porque ya perdí tu amor Porque ya perdí tu amor, que sufro, claro que sí sufro Haber perdido tu amor, haber perdido tu amor Y me duele, claro que me duele, porque ya perdí tu amor Porque ya perdí tu amor, que sufro, claro que sí sufro Haber perdido tu amor, haber perdido tu amor Tan tan